Hola, bienvenidos. Hoy les voy a enseñar a tocar Chamba de Fuerza Rígida. Y esta canción va a usar tres acordes. Vamos a usar Mi menor séptimo, Do, y Si séptimo. El rasgueo va a ser quinta cuerda, abajo, abajo, sexta cuerda, abajo. Y se va a escuchar así. El dinero no es problema, es por las vegas mañana quién sabe dónde. Disfruto de lo que tengo, llegando bien, viento, gracias a los deportes. Letreros llegan y dicen que vivan los rubras, varios me conocen. Sombrerí sanos de juego, de mente brilla, de igual cargas los Rolex. Tengo lo que quiero, le echamos siempre pa' más. Botellitas, antros, carros, salar. Siempre me altera la velocidad, aquí no somos dejados. Descansa un pendejo para querer chamaquear. Que a las cuarenta le encanta tronar. Aquí está bélica la actividad pa' seguir generando. Dó. 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 ¡Gracias!